Hola, ¿qué tal? Soy Sokram y estamos de vuelta en GTA San Andreas y ya he palmado dos veces la misma misión, así que lo que voy a hacer va a ser cambiar un momento los controles. Debuguea mucho el... el este, pero no podré... Ajustes del mando. No, voy a hacerlo con el teclado, creo que va a ser más fácil. Porque no sé, vale, se cambia así de arma, se apunta así, chill. Y está invertido, me cago en todo. Eh... Ajustes del ratón. Invertir... A ver, ahora mejor. Perfecto. Está un poco raro, pero me vale. Si la cago, cambio otra vez. Pero vamos a intentar hacer esto de una vez. Esta misión de la... de la... de la fiesta la tengo muy atravesada. Eh... no consigo pegarle. Mi vida está por la mitad y no sé cómo me... me tumbo. No sé cómo nos tumbamos en este juego. Con el... con el teclado. Vaya, arriba están ahora, perfecto. Después vienen por detrás. Pero con el ratón así es mucho más fácil. Perfecto. Voy a coger balas. Que ahora vienen unos cuantos más. Me tengo... me tengo que atas... me tengo que sentar, si no es una cagada. Si no, no tengo... No pasa nada, me voy para atrás. Tiene que ser un botón bastante... Ah, la C, perfecto, perfecto. No puede morir CJ, eh. Es importante. Vale. No sé cuánta vida tiene, tío. Ay, ay, ay. Vale, ¿quién falta vivo? Hay un tío en el callejón. Buah, si nos lo pasamos no me lo creo. Muy poca vida. Uno más. Uno agachado del otro. Tres balas. No puede ser. ¡Ah, qué alegría! Ha sido la misión que más me ha tocado en las narices desde que empezamos. Voy a cambiar el mando otra vez. Pero es que es como muy raro el joystick. Para apuntar, le das al apuntado automático y te gira al personaje. Tengo que verlo. Bueno, vamos a volver a cambiar los controles. Muy rápido. Y ya veré cómo ajustamos el mando. Pero, uff. Eso sí. Los billetes. Seguro que están aquí tirados todavía. Y voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Tengo miedo. Porque me puedo patinar y me puedo matar. Vale. Perfecto. Ya estamos. Chill. Nos falta conseguir un coche para la carrera. Y, eh... ¿Por qué no voy a pagar 1.500 para el coche? Claro. Este coche, aparte, no es de esos. Podríamos robárselo a una banda al contrario. Y podemos quedar a seguir con las citas. Que creo que... Oh, un puño americano. Que después de lo que ha pasado ahora, es lo mejor. A ver a dónde podemos ir con ella ahora. Un sitio que le pueda gustar. Ya fuimos al restaurante. Ya fuimos a la pizza. No sé cómo se quita... La verdad... Tiene que haber una forma de quitarle la leyenda. 100%. Lo que pasa es que no sé cómo es. Ah, sí que hay puntos. ¡Hala! Eso era el punto que me estaba poniendo yo. ¿Y a dónde podemos ir? ¿Cómo se quita la leyenda? Es que no tengo ni idea, tío. Eh... LB, desplazamiento... Z, vista general... L, leyenda. Vale. Era fácil. Mira, un sumito. Vamos a tomar un sumito. Perfecto. ¿Podemos llevar su coche? No. Podemos llevar este coche. Que es de la banda. Y nos la presta. Porque es por una buena razón. Sé que venían... Os ibais, chicos. Pero vais a tener que prestarme el coche. Que es mucho más importante. Esto ahora mismo. O sea, ya no me acuerdo ni a dónde estábamos yendo. Pero es un sitio nuevo. Esta es la tercera cita. En la tercera cita tienen que pasar cositas. Pero está muy mal esta chavala. Está muy mal. ¿No puedes relajarte? ¿No puedes relajarse un poco, señora? Es un sumito, ¿no? O un batido o así. Madre mía, los polígonos de las manos. Espectaculares. Esta tía le saca la UCI a los chinos. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Hay el policía que cogió la moto. Acaba de caer un avión aquí de gratis. Perdonad por eso. No jodas que va a explotar eso también. Madre mía. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Este juego pasa en cosas muy random. Me flipa. Tengo que devolverla a casa ya, ¿no? No sé cómo se pone el marcador, la verdad. Lo voy a quitar así. Y nos vamos a casa de vuelta. Es por la carretera de abajo. Tenemos que hacer unas citas más para que nos enamore del todo de nosotros. Y ya después... Espectacular. Aunque van bastante bien. Lo que pasa es que me gustaría jugar con un billar. Y sé que se puede en este juego. Vale. Nos metemos por el callejón. Y ya. Es que literal vive a dos casas de la nuestra. No tienes ni idea de cómo tratar a una dama. ¿Por qué? ¿La he devuelto muy rápido? Ah, no le he dado un beso. Oh, qué fallo. Bueno, la vida es difícil. Sería espectacular encontrarnos un coche por aquí de estos. De los que votan. Por aquí deberían rondar. De todos modos vamos a ir yendo hacia la C. Que son los tops. Los polis. La CV también podríamos ir. Pero bueno, vamos a la C que hace mucho que no hacemos una misión de esas. Y la S la llevamos teniendo tiempo. No la he cogido todavía. No. La puerta cerramos con la farola, mira. ¡Uh! Lo que tiene este juego es que cuanto más le pisas, más acelera. O sea, no tiene límite, creo, como tal. No hay límite de velocidad. Es una fumada. Venga, tú. Pero no ha tenido sentido lo de la violenta. Vale, vamos a la comisaría. Podríamos coger un chalequito. Ah, no. No es la comisaría, es otra vez lo de los donuts. No pasa nada. A ver qué nos cuentan. Se me ha cerrado el juego. Me cago todo. Hacemos una pausa, un momento. Se podrá. O vemos la intro del juego, que está bastante chill. Tengo que poner una escena cuando pasen los craseos. Ah, qué pena, tío. Lo bueno es que podemos repetir la cita. Quitarle un beso y quedar bien. Por lo menos he grabado. Menos mal que he guardado partida después de la misión chunga, ¿eh? Voy a comprobar que seguimos bien. Se ve todo. Se ve todo, perfecto. Y tengo que cambiar un control, aquí estamos. Opciones. Configuración de controles. Ajuste. No, lo voy a hacer después. Hace tiempo que no hacemos el bank. Bueno, creo que lo del gimnasio lo vamos a dejar una temporada, porque ya estamos muy fuertes. Entonces, ¿qué repetimos la cita? Repetimos la cita, pero bien. De hecho, no tengo ni pistola ahora. Pero con los pectorales no nos hace falta otra cosa. Vamos a repetir la cita, ya que no es craseo. Pero vamos a empezarla bien, esta vez. Tenemos que ser un galán. Ah, no puedo todavía. Joder, este coche no lo podemos coger. Pero vamos a coger el mismo de antes, va. De hecho, no es el mismo. Antes tenía cuatro puertas. Vamos a un restaurante, esta vez, en vez de a lo de las copas, que queda bastante lejos. Y vamos a llevarla sin chocar a poderse. Hoy toca pizza. La última vez fuimos a Santa Coben. Hoy toca pizza. Ah, que quiere ponerse a disparar desde el coche, literal. Pues la llevamos a disparar desde el coche. Bueno, no es la misma escena que vimos hace un momento. O sea que... Ah, pero, espera, espera, espera. No me deja besarla, CJ. Ah, ajá. ¿Cómo, cómo? No me deja besarla. Le abro la puerta y todo, eh. Joder. Si soy un partidazo. Quiere dispararla desde el coche, dijo. Oh, al llevarla a la cafetería no le... No le mola el rollo. A ver, se cansó. Lo que pasa es que no quiero llevarla directamente a casa. Si no, va a pasar lo mismo de antes, ¿no? A ver si le dispara a alguno de las bandas por aquí. Ajá. ¡Petá! ¡Dispárale, dispárale! Ahí está. Ahí, ahí. Eso es lo que quería yo. Me ha costado. Hostia, la ambulancia. A ver, vamos a ver las ambulancias mágicas de... De GTA, que lo va a revivir. Ahí está. Hostia, que nos venga. Que se viene de vuelta. Nos vamos. Bueno, ahora no puede decir que se lo ha pasado mal a la chica. Lo que no caigo es... Ahí está su casa, perfecto. De hecho, está en la misma calle del gimnasio. Guiño, guiño. Bien, 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 bien. Va subiendo. Antes ha bajado, pero ahora ha subido. Lo hemos arreglado perfectamente. La verdad, espero que no se me pillen otra vez al entrar en la misión. Vamos a probar suerte, de todos modos. De nada más, sí voy a estar atento a ver si veo un coche. De los que botan, botan. Bueno, esto me va a disparar, pero bueno. Déjeme, déjeme. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? Hostia, me va a volcar, ¿eh? Esta vez sí me va a volcar. Vale. ¿De qué va? ¿Pero qué pasa aquí? Vale, con este clip, ¿eh? Tengo que quitarlo de alguna forma. Se ha vuelto loco el tío, ¿eh? Bueno, coche nuevo, ni tan mal. ¿Vamos a los cops otra vez? ¿Qué está pasando en esta ciudad? No entiendo nada. Se vuelven locos, tío. Bueno, tenemos la S más cerca. Ya que no pudimos hacer la 6 en los buqueantes, vamos a ir a la S. Que no sé qué es la S, la verdad. ¿Es nuevo la S? Puede ser el otro policía del teléfono. Capita, lo ven para avisar. Es el amuná, tío. Guay, guay. Mira qué ha hecho revólver tienen en la puerta. Ahora podemos comprar armas y munición. El problema es que si muero o tal, la pierdo. Es territorio de los balas. Ya hay que matar peña ahí. Ah, tengo que eliminar al enemigo. Y me puedo quedar con el territorio. Buah, nueva limpieza vamos a hacer. Vamos a comprar algo chulo. Vamos a comprar algo chulo. A ver qué venden. Por mil euros, no. O sea, por mil dólares no creo que nos den una AK, ¿no? Mira, mira la pared. Dios, revólver. Esto parece la pared del Call of Duty. Del Black Ops. Literal es el Black Ops. La Galil. El AUG. Tenemos la UCI. Tenemos la TEC. Tenemos la MP5. Tenemos la... Tenemos muchas repetidas, la verdad. Las famas. De modo... Esto es la... Los de Black Ops 1 pusieron las armas... Tal cual. Arrojadizas. Vendaje. Granadas. Subfusiles. Blindaje. Creo que nos vamos a comprar un blindaje. Siempre lo podemos coger gratis en la comisaría, la verdad. Microsubfusil, escopetas... Y subfusil. ¿Cuánto cuesta? Dos mil pavos, tú. Tras. Nos compramos la TEC. Sabemos que funciona bien. De hecho hay campo de tiro y todo. Vámonos. Y ahora vamos a limpiar. Con mucho cuidado. De hecho llevarle el coche. Por seguridad. Porque como lo lleve y me fíe mucho del coche... Va a durar poco. No está muy lejos el territorio, ¿no? Ah, tiene color morado. Morado. El icono intuica el territorio al atacar y permanecerá en el radar hasta que el territorio te pertenece. ¿Cuántos hay que matar? Esa es la pregunta. Oye, ¿y si pillamos a alguien para que nos ayude? Porque podría ser una opción, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. A ver, hay que... ¿Cómo decirlo? ¡Hostia! ¿Pero tú eres la ambulancia o qué mierda eres? Vale, iros, iros. Eso es lo que quería yo. Bueno, si me viene la poli y los otros, va a ser una movida. Hay que limpiar a todos, ¿no? Hostia, me ha sacado... ¿Qué pasó? Vale, vale, ni nada más. Vale, perfecto. La policía. Me va a dar bastantes problemas. Normal que somos... ...rápidos. No quería gastar balas con ellos, ¿eh? DJ, ¿te recuerdas eso? ¡Vamos, chico! ¡Ey, ey, ey! Tienen combates. ¡Ey, ey, ey! ¡Que ganan los bates, que ganan los bates! ¡Oh, eso es vida! ¿Esto? Vale. La poli sigue viniendo y no sé dónde está. ¿Qué, qué? Ahora no te pones tan chulo con el bate, ¿eh? Hay más, hay más. Hostia, el cabrón este sacó pipa ya. Vale, 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 vale. Tiene que haber más vida por aquí, ¿eh? Vale, una estrella. Vamos a reducir una estrella. Tenemos balas todavía. Ok. Creo que nos podemos esconder un poco por aquí. Vale. Necesitamos un poco más de vida. Hay más, hay más. Pero hay un chaleco ahí. Cogemos la tech. Nos viene... Perfecta. Otra tech. Viene por abajo, ¿no? O por el puente. Por el puente. No tengo alcance, tío. Vale, perfecto. Oh, dos headshots. El barrio es tuyo. Madre mía. A ver quién se mete con nosotros aquí ahora, ¿eh? Está marcado de color verde en el radar. Supongo que te lo pueden quitar. Supongo. Ah, bueno. Eso de los miembros de la banda Sawai. A la próxima vez, hacemos un reclutamiento para que nos ayuden. De tres tíos, así. Está perfecto. Tu territorio sufrirá constantes ataques en las bandas enemigas y tendrás que defenderlo. El tema es que... Esto es como Far Cry, tío. En el Far Cry 5 hicieron esto. En el 4. En el 4. Y en el 5 también. No, en el 4. En el 4. Al final, el San Andreas es un juegazo, tío. Tiene de todo. Ah, obtendrás respeto y dinero por conquistar un territorio. Ah, y aparecen en el garaje de los Grove Street que eso es en casa, supongo. Ah, un soplón. Ahí está. Pues ahora hay muchos territorios, ¿eh? De hecho, vamos a hacerlo así. Vale, vale, vale. Chill. El tema es que no tengo vida para ir a pegarme contra el territorio, creo. No creo que sea lo más inteligente ahora mismo. Me llevo este coche, chicos. Vamos a la... Venga, tío. Joder, la policía otra vez. ¿Cuánto tenemos de pasta? Hemos bajado de los mil. Bueno, ahora vemos territorios morados por todas partes. Esto lo vamos a convertir en verde todo, chaval. Oye, ya. Me quedáis mal. Es morado toda la ciudad, tío. Bueno, quiero ir a la S. Creo que es lo más importante ahora. O vamos a la CV. La CV es la carrera, 100%. Y no creo que tengamos la suerte de encontrar un coche por aquí, ¿verdad? Esto no es un coche de estos, ¿verdad? No... Este puede serlo. No... Oye, oye. Tranquilo. No, voy a comer... Vamos a comernos una pizza. Y este sí que puede ser un coche de esos, ¿eh? Este puede serlo. No lo es. Me cago en todo. Perdón, eh, por robar el coche. Lo siento. Me había equivocado. Ah, mira, el chaleco lo tenemos a tope. Lo tenemos en media vida. Nos vamos a meter en un ensalado entre pecho y espalda. En una pizzería. Ah, que era bromita. Nos tomamos una pizza entera. Ahí está. Ahí está. Mira cómo comen aquí, ¿eh? Madre mía, cómo se están poniendo. Vale. ¿Qué hacemos sin el coche de la suspensión guay? Es un problema. Cuesta 1.500 mejorarlo. ¿Nos metemos un trucazo para tener dinero? No, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es ir a la misión de los scops otra vez. O de la S. La que queda más cerca. La S. Vamos a ir. Queda más o menos a la misma distancia, ¿no? Ah, no. Los scops están más lejos. Vamos a la S. Es que tengo un poco... No quiero que se me crashe el juego porque no hemos guardado por vida. Igual la misión nos lo vuelve a hacer crashear. Entonces vamos a hacer la S. ¿Qué pasa? ¿Me han disparado a mí? No. Le han disparado al Notas y me he comido yo las balas, tío. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Por qué puedo guardar partido aquí? Ah, porque esta es mi casa, joder. De hecho, tenemos aquí el garaje y todo. ¿Qué es esto? Ah, esto es el dinero. Ah, bueno. Con lo de las bandas y demás. Esto es un buen farmeíto, ¿eh? Vamos a guardar para asegurarnos de que no se nos crashe. House party eliminado del mapa. Perfecto. Perfecto. Y vamos a... Pues estamos gorditos, ¿eh? Ahora. Musculatura está a tope. Igual la resistencia tendríamos que subirla. Wemble, entre las nueve y las cinco. No va a ser posible. Pues ya que guardamos nos vamos a las cops de vuelta. Hacemos lo del cochecito, ¿eh? Es una pena del cochecito. A ver dónde conseguimos uno y lo guardamos en el garaje. Porque no podemos robarlo allí en el evento. No, por aquí no. ¿Y por aquí? Ah, vamos por la autopista. Venga. Estoy muy atento a ver si aparece un coche de esos. Pero, o sea, acabamos de entrar a la ciudad y se van todas las zonas de las bandas. O sea, tampoco tenemos tanto que limpiar. ¿Y cómo salgo de la autopista? Ah, por aquí. Ouch. Nos estamos saliendo demasiado, bro. Ha hecho bajadas ahí, en la autopista en el San Andreas. Madre mía. Son rampas hacia abajo, literal. Parecen toboganes. Vale, esta banda, por ejemplo, o sea, esta zona por lo menos es de nuestra banda. ¿Es la que acabamos de tomar? Es posible, ¿eh? Pero... Ay, madre mía, que se me tiran delante del coche aquí. Vale. Ah, el progreso con Denise bajó por no ir a visitarla. Falle. Vale, pues... Es aquello. ¿Está en rojo por algo? Ah, está en rojo por la luz. Pensé que era misión, también. A ver si no crasea. Tengo miedo. Creo que se ha pillado. Me da, me da... Me da, me da... Y vamos a tener que dejar aquí el gameplay porque no me va el ordenador. Efectivamente. Ya.' Efectivamente.